Va buscando su armonía Voy a esperar ese día De las palabras veloces Escuchando tantas voces ¡Viva la polifonía! Wilson tuvo en Francia, ¿cierto? Otro reforzado, ¿eh? Otro reforzado Disfruto de ser cesante Increíble la fea forzada Pasan ¿Verdad? ¡Verdad! Vamos, vamos. Como buen trabajador, como buen trabajador, yo disfruto el día a día, disfruto hoy mi poesía en el canto de Mayador. Yo soy un picaflor.